Época que, tal vez nuestros abuelos, nuestros atarabuelos, y hasta un poquito yo, viví en la época de los años 50, donde la música era completamente romántica. Una música entre el bolero, el cha-cha-cha y la lumba. Y grandes compositores como Rafael Hernández, Silvia Dessage, Bobby Capó, y muchos otros, hicieron que ustedes estuvieran ahí, porque son de eso, tal vez, tu papá, tu mamá, tu abuelo y tu abuela, que conocieron y... Así que vamos a remontarnos y pensemos que estamos en los años 50. El gran compositor Rafael Hernández hizo de México parte de su vida esta canción, México la adoptó, como parte de ustedes, Cumbanchero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!